Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra En tu mar estoy perdido, tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra En tu mar estoy perdido, tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Y es que sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Y es que sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra Y es que está Toca, no tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Es tu corazón, por tu indecisión, como una peleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Diego Fernández, enganchando en payball ¡Embaufe! ¡Embaufe! Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la peleta Corazón, 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 corazón Diego Fernández, enganchando en payball Se dice de mamá Hoy nací en dos pestañas Me invito a copiarse en el budget Ya cuando me dije nada Y yo comí esta mamá Y yo comí esta pared ¡Embaufe! Ese que te llama A las 3 de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón El corazón Soy yo Ese loco soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor Solo yo Amor 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 Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos, ese que te entrega lo mejor, para que tú le des tu amor, soy yo, ese loco soy yo. Porque nadie como tú me había flechado así, me había pegado aquí, y directo al corazón, solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. Ni nadie te amará como te amo yo, con este loco amor, ya nadie te amará. Solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo, amor. Diego Fernández, enganchando en Payball. ¡Qué puta será! ¡Déptalo, no me atrema! ¡Elle has a... ...mácanaya anda a índen, más allá de él y... ...cautacos de bendecir pambas! ¡Ah! ¡Má! 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 Otra manera, con deseo, con amor ¡Oh! La vi Y me olvidé Que sólo soy su amigo Enredada en un sabaná de seda Como nunca Lo esperaba E imaginé su piel morena Derritiéndose en mis manos como vela Dando vueltas desnuda en mi cama Sus uñas largas arañándome la espalda E imaginé como no lo esperaba Su pelo suelto derramado en mi almohada Y no me ha dado una razón, algún motivo Debo verla como un buen amigo E imaginé su piel morena Derritiéndose en mis manos como vela Dando vueltas desnuda en mi cama Sus uñas largas arañándome la espalda E imaginé como no lo esperaba Su pelo suelto derramado en mi almohada Y no me ha dado una razón, algún motivo Debo verla como un buen amigo En tus fiestas la mano mágica de Diego Fernández DJ En esta soledad Cierro la ventana Que está frío en nuestro cuarto Y yo aquí sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar su cuerpo Y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho Amor, no te tardes mucho No ves mi corazón, te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Aquí esperando Y cuando llegues tú Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cobra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Que va a llover Va a caer Un temporal del amor Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar su cuerpo Y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho No ves mi corazón, te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cobra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Y cuando llegues tú Es difícil soñar cuando no se tiene nada Es en vano luchar por quien sabes que no te ama Y el eco del amor no contesta mi llamada Porque tarde llegué y solo me encontré con nada Y mi triste pasión se ha quedado desdeñada Sin siquiera luchar se ha quedado olvidada A las otras de ayer se ha quedado encadenada Al silencio total y a la lucha renunciada Sorprendido en el amor Sorprendido porque fui Sorprendido en el intento de entregar mi corazón Sorprendido en el amor Sorprendido porque fui Sorprendido en el intento de robar tu corazón Y mi triste pasión se ha quedado Desdeñada Sin siquiera luchar se ha quedado olvidada A las otras de ayer se ha quedado encadenada Al silencio total y a la lucha renunciada Sorprendido en el amor Sorprendido en el intento de entregar mi corazón Sorprendido en el amor Sorprendido porque fui Sorprendido en el amor Sorprendido en el intento de robar tu corazón ¡Gracias!